Mira, aprovechando que vas a explicar cómo vas a cortar el, en este caso el bonito, nos ha preparado aquí Juan diferentes atunes, entre comillas, y qué diferencias hay entre ellos. Por ejemplo, este que veis aquí es el que estamos utilizando ahora, el bonito del norte, el de toda la vida. Bueno, el de toda la vida para nosotros. Es un atún blanco, es el que se pesca en el mar Cantábrico. Se diferencia con el atún rojo en que el bonito del norte tiene una aleta pectoral más grande. Pero fíjate, es blanco en la cocción, porque luego fíjate, aquí tienes los puntos, ¿vale? Sobre todo es por la, o sea, como lo vais a diferenciar es porque la aleta, que me cuesta decir aleta pectoral. Aleta pectoral es más grande, vive en media profundidad, normalmente no más, a no más de 50 metros de profundidad. ¿A quién le pasa algo hoy? No, o sea, es que me pasa que estaba pensando en otra cosa, porque mira, hablando de bonitos, fíjate qué pasada de vídeo, o qué vídeo más curioso, de pesca de bonito de 25 kilos. Es una enmarcación asturiana, de nombre Covina. El bonito que capturan se calcula que puede pesar al menos 25 kilos. Mira qué pasada, ¿eh? Hostia. Además es pesca deportiva, que no es un pesquero. Sí, sí, mira, mira, mira. Ahí va. Bravo. Mira, ¿eh? Joder. Un bicho. Tú, eh, hay veces que están igual una hora para sacarlo. Mira, 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 mira. Una hora para sacarlo de la fuerza que tienen. Enorme, enorme, oye. Pues mira, antes me has dicho lo de los dientes. A mi dentista, Paul, le encanta, Oscar. Muy aficionado. Que digo que el bonito en euskera se diferencia por egalucea y egalucea, o sea, que es más fácil. El de euskera siempre tiene ahí facilidad. Mira, por ejemplo, este es otro tipo de atún. Es el atún listado. Su principal característica son las rayas que recorren su cuerpo. Es propio de mares tropicales, excepto del mar Mediterráneo y el mar Negro. Su carne es más rojiza y oscura que el resto de carne de atunes. La calidad es inferior, se utiliza mucho en conserva y en Japón para comerlo en crudo o curado. Claro que eso es lo que dicen. ¿Habéis visto alguna vez así como...? No lo había visto, pero he visto muchos vídeos de japoneses que vienen aquí a comprar bonito y atún y lo pagan a millón. Bueno, que es un poquito lo que pasó con la angula, ¿eh? Que lo pusieron de moda e hizo que todos tuviéramos que pagar mucho más caro este pescado. Mirad, fijaros qué tronchos estamos sacando, ¿eh? Estos tronchos que veis tan crudos, lo que vamos a hacer es confitarlos aquí para la ensalada. Fijaros cómo está ya el aceite. Ploplo, ploplo, ¿va? Mira, aquí se ve muy bien. La diferencia entre bonito del norte o el bonito y el atún rojo, que es este. Es el atún por excelencia y puede llegar a medir más de 3 metros y alcanzar los 700 kilos. Es originario de ambas orillas del océano Atlántico y también del Mediterráneo. Muy lucrativa su pesca y es muy apreciado, como decía Ander, en el mercado japonés. Es el pescado más aerodinámico que hay. Siempre te lo he contado. El pescado más aerodinámico, más que la sardina. Los misiles salieron de los atunes. No es historia per sebe, ¿eh? O sea, es verdad. Cuando están nadando son tan, 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 tienen todo tan pegado que son aerodinámicamente perfectos. Sí, sí. Vamos allá. Ahora cuando veas pelis de submarinos, vas a flipar. La que líase con los submarinos, que son barcos debajo del agua, la madre.